¡Es cañona! ¡La reina de la noche, la diosa del vudú! Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. ¡Esto! Esa y te desnuda con su madre de anunciar, te llevas los ojitos y te dejas arrastrar, te dejas arrastrar. Ella que será, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Que despedimos a monstruo con este aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Gracias!